Supiro, que está con toda su onda así Acá te vas a hacer cerveza Pelemos la pelota de pudo No, ya después me saco esta, esta es la para después Hagamos un gol en un árbitro profesional Alguna vez Alguna vez no te olvido Pero eso va a quedar para arriba Ahora hay alzo para el... Ahí sigue el taco No, no, acá Ya me llevan el... El parante de caecas armados ya los pones Sí, y los pies canta de boca de estos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Flo Bondy! ¡Vamos, Flo Bondy! ¡Vamos, Flo Bondy! ¡Estamos aquí! ¡Hazlo! ¡Puede! 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 ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Puede! ¡Puede! ¡Esta tirando! ¡Puede! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Está pagando muy desplazado! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡A la otra estrada, desde aquí! ¡Gracias señores! ¡Suscríbete al canal de la ampliación! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.